Iniciamos con buenas nuevas, porque el alcalde Mario Durán sigue brindando oportunidades que definitivamente cambian vidas. Bajo su administración municipal ya fueron gestionados más de 15 mil empleos y en la jornada laboral más reciente, 10 empresas ofertaron 300 vacantes más. Mujeres y hombres mayores de 18 años acudieron a la sede Distrital 1 para obtener una de las plazas. Rodrigo Martínez, jefe del Departamento de Gestión de Empleo, nos comenta sobre esta actividad. Durante la gestión del señor alcalde Mario Durán se han facilitado más de 15 mil empleos. Dentro de esas plazas, 9 mil son plazas fijas y las demás son temporales. Y todos estos eventos y jornadas que estamos realizando es para todas esas personas que andan en busca de un empleo. Todas estas actividades son gracias a nuestro señor alcalde y también a la alianza que tenemos con la empresa privada. Los aspirantes agradecieron al Edil Capitalino por generar espacios y condiciones óptimas para obtener un trabajo. Tanto personas que no cuentan con estudios avanzados, profesionales también, estamos desempleados de momento. Entonces andan buscando oportunidades y que bueno que la alcaldía de San Salvador se ha prestado a esto. Ha abierto un espacio también a las empresas que acompañen. Muchísimas gracias porque les dan la oportunidad a los jóvenes que nos hemos quedado sin empleo. Y pues gracias al alcalde Mario Durán por dar esta gran oportunidad, ¿verdad? Nos beneficia mucho a que nos den estas grandes oportunidades porque siempre están estas oportunidades, ¿verdad? Este esfuerzo de la actual administración municipal se ha traducido ya a 17 ferias de empleo. En las cuales se han concretado 15.000 plazas laborales, de estas 9.000 han sido fijas y 6.000 temporales. Impresionante, así luce el kilómetro cero en el corazón de San Salvador, que ha sido renovado bajo la gestión del alcalde Mario Durán. El nuevo emblema está hecho de acero inoxidable y de bronce y tiene un diámetro de 3 metros. La nueva placa está incrustada en un mosaico hecho de un concreto especial que funciona como antiderrapante y le da un aspecto rústico muy original. Nosotros estamos aquí generando un mosaico y un nuevo escudo. Nuevo escudo refrescando también la imagen al igual que lo está haciendo nuestro centro histórico. Es bastante importante recalcar que antes era un espacio bastante pequeño, que no se notaba mucho y pues ahora abarca todo el ancho de la calle. Este mosaico pues representa colores vivos, dando a entender como que es el nacimiento de la ciudad, el sol, digamos, en este sentido. Entonces es como tanto el sol nace para darnos la luz nosotros, también aquí este mosaico representa esa rueda que está alrededor del escudo, propiamente esos colores amarillos pues representa también esa solemnidad del sol. En este caso pues también el detalle en sí mismo es un escudo renovado, al igual que el lema de la Alcaldía de San Salvador y el Centro Histórico. Es un escudo hecho en bronce, directamente anclado a través de acero inoxidable. El kilómetro cero pues es el origen de todas las medidas cartesianas que se dan aquí en el país. Aquí es donde se comienza desde el punto donde inicia todas las coordenadas del país a medirse. Digamos, ya ustedes tienen pues mediciones topográficas o mediciones geográficas. Pues en este sentido este es el origen de todo el desarrollo de esas medidas de la ciudad y de todo el país. Esto también es parte de todos los proyectos que se han estado ejecutando como parte de la revitalización. Renovarlo para nosotros era importantísimo también. Ahora ya tiene la gente un espacio para venir a tomarse las fotos, para venir también a conocer la historia y que este es el origen de todas las medidas de la ciudad. Sin duda nuestro centro histórico seguirá acaparando miradas. Ahora usted y yo tenemos que hacer el tiempo para tomarnos la foto del recuerdo desde este punto donde inició la expansión de la capital. Ya muchos tuvieron la primicia de ver el emblema renovado y estas son sus impresiones. No, está magnífico, está magnífico. La verdad es que nuestra ciudad está cambiando de una forma acelerada para bien en todo. En los vecinos antes no había nada. Ahora sí se ve la gran diferencia que hay en todo. No, la verdad es que Mario Durán está haciendo un buen trabajo. Espero que sean así para bien de toda la comunidad. Sí, está perfecto. Está divino todo lo que está haciendo el alcalde. No solo esto, sino que todo lo demás y yo veo que falta, ¿verdad? Y le agradecemos mucho, el pueblo está muy contento. Pues está bien importante porque ahí va a ser otro lugar para entretenimiento, ¿verdad? Para todas las personas y toda la población. Muchas felicitaciones para el señor alcalde. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina